hola jugo amigos soy bruno del team jugo amigos y hoy vamos a abrir estos smashers que bueno estos según para abrirlos tenemos según aquí viene por atrás del empaque las tenemos que lanzar y con esas se abre y ahí viene nuestro personaje son coleccionables sorpresa tienen dos o sea que son que puede ver cualquiera y los demás ya son sorpresa los coleccionables bueno vamos a abrirlo con cuidadito son más de 100 que puedes coleccionar y puedes más de 100 y son relacionados con el deporte hay varios paquetes viene el paquete este que estamos abriendo que es el de 8 y paquetes por ejemplo como este de 3 y pues bueno ya logramos abrir el empaque vamos a sacarlo con mucho cuidado y vienen nuestras dos figuras y las smash balls vamos a ponerlos aquí y nuestras dos figuras que nos salieron son esta que es un bate donde sería esto que supongo que será como es un casco es un es un casco de conductor no sé si le ven la forma y están los que vienen acá vamos a ponerlos por aquí y vamos a abrir nuestras smash balls vamos a poner esto por un lado como ya les dije esto tenemos que lanzarlo contra el suelo contra el suelo y pues se pueden abrir y lo podemos rearmar supongo vamos a abrirlo y explota esta cosa y aquí viene nos tocó una pizza una pizza y en su cuenta si toca atrás y tiene creo que tiene como una medallita no sé si se la ven ahí está vamos a colocarlo por acá dar esto por un lado vamos a agarrar otra bolita y a ver cómo sabes voy a soplar en nuestro plan de para la suerte y a ver que toca esta figura pero aquí está y justamente pobrecita se golpeó y es un guante de de box un guante de box y lo pueden ver viene con una caja como de lockout vamos a ponerla por aquí vamos a ir poniendo aquí en cuadradito vamos a mover esto vamos a poner por un lado y vamos a agarrar otra bolita otra es más bolita o bolita como quieran decirle vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo ya se tal y volando la figurita esto es un balón de fútbol americano y lo pueden ver y viene con un hoyito acá abajo algunos y algunos no pues los puedes poner por ejemplo en una pluma y quedan bien y quedan como decoración para tu pluma vamos con la penúltima smash ball que viene en el paquete de ocho vamos acá volamos y ahí está y esta es una cancha de fútbol cosas vamos a ponerla por acá agarramos estas o bolitas y las ponemos por acá para que no estupen vamos a agarrar la penúltima smash ball que la ven y vamos a ponerla aquí se oye poquito está grande el personaje de seguro y pues bueno vamos a abrirlo y si es como una escoba estos son para limpiar hasta con el pastito aquí o como algo que estaba pegado en el suelo vamos a ponerla acá vamos a poner de un lado las bolitas y la última smash ball del paquete de ocho ahorita voy a usar esto aquí está nuestra bolita vamos a agarrarla y lanzarla contra nuestra mesa acabo de salir aquí uno super raro vienen en el paquete no se si lo ven el trofeo super raro y nos acaba de tocar el trofeo aquí aquí está nuestro coleccionable vamos a ponerla acá y ahí está estas son las ocho figuras que nos tocaron bueno eso fue todo juego amigos yo soy bruno y me despido aquí y hasta la próxima y Gracias por ver el video.